Una excelente amiga, muy buena compañera y flor de madre. Es atenta, sincera y súper generosa. ¿Sabes qué debe haber sido en otra vida? ¿Qué? Abogada o jueza. ¿Por qué? ¿No viste que ella siempre reclama lo que es justo y nos enseña a valorar nuestro trabajo? Es verdad, sí. O profesora de idioma español, sí, sí. ¿No viste que no se le escapa una falta de ortografía? Es impresionante esta mujer, la verdad me tiene anonadada. A mí Ada nunca me corrigió nada, nada. Nunca te corrigió nada. Ayer en Facebook hiciste una publicación, pusiste en el muro hubieron en vez de hubo. Yo te quería matar. No sé si Virginia lo vio. ¿Sabes qué otra cosa debe haber sido? ¿Qué? Psicóloga. ¿Por qué? Porque ella siempre te escucha. Es verdad. Y nunca te juzga. Sí. Hoy en Vamos Arriba los visita una gran actriz, docente y directora. Con ustedes, Virginia Ramos. ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias! Pero esto para entrar llorando, ¿no? ¡Qué sé! ¡Qué rico en el trato! ¡Qué rico en el trato! De la emoción. Las faltas ortográficas, ay, Dios mío. Sí, ¿no? Ay, son fatales. Pero qué divino... Yo te juro, estoy totalmente sorprendida con esto. De compañera. No, divina. Esas las tengo entrenadas, ¿viste? ¿Cómo tiene que ser? Pasá, ponete cómoda, por favor. ¿Cuánto hemos bajado de peso? Baje, y sí. Es así, tengo dos nenas. ¿Cuánto hemos subido de peso? No, no. No tanto. Después del fin de semana, sí, pero no tanto. Están divinos, están divinos. Hablando de los pop. Ay, sí, por favor. Porque yo sé que vos sos mucha de la higiene. Pero estás blanquita. Esa blanquita, qué personaje es ese. Yo, la verdad, soy todo lo contrario. Hablando del piso, como de cualquier lado. Ah, no, no tenés un TOC con la limpieza. Estamos en la oficina de eso. Para nada. Hay gente que se ha separado por la obsesión con la limpieza. No, yo, la verdad, en ese sentido... No, te digo que soy... A ver, no soy una mugrienta. No, no, entiendo. Se entiende. Pero no tengo ese TOC. Y lo que he tenido que trabajar realmente con ese... En TOC TOC, precisamente con ese TOC, porque por momentos, claro, son ya ocho años que tenemos el TOC, ¿no? Claro, claro. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, uno como que empieza en la obra en sí, en las funciones, empieza a adquirir ese TOC en el personaje. Seguro. Entonces, van como creciendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, no soporto que toquen mi silla. No soporto... Cuando alguien me rosa, me viene como un ataque. Y es más, después hasta les digo, por ejemplo, en una época le dije, Elena, tratá de no... Elena Santa, tratá de no tocarme, porque si vos me tocás, yo tengo que salir corriendo a lavar. El otro día me tiró la cartera, en un momento ella fue en la cartera y me rozó en la cabeza. No, no. Y tuve que accionar y saqué el spray y me lo pasé por la cabeza. O sea, esas cosas que uno empieza a tener... Tranquita, Elena, qué lindo. Ahora, ocho años, ¿no? Ocho años. ¿Cómo se hace para que no se vuelva algo rutinario? Bueno, yo creo que eso es parte de la magia teatral, ¿no? O sea, el actor tiene ya como esos recursos donde se retroalimenta y al mismo tiempo nunca la función es la misma. Es decir, el público es el otro actor. Claro. Y eso es lo que modifica, más allá de que en esta obra en particular, en Tok Tok, nosotros no rompemos la cuarta pared, es decir, el público no existe para nosotros, pero sí existe la energía, la química. Sí, lógico. Y eso hace que cada función sea diferente. Y la alegría con que realizamos esta obra y la energía que hay en el elenco es impresionante. Y estamos casi, digamos, que somos prácticamente en el mismo elenco. Ha cambiado muy poquito por razones laborales. Está Eunice, está Eunice, está Alejandra, que es la que mandó el mensaje divino junto con Nati. Nati no está en esta obra. Alejandra, Ale, está en el personaje de Lili, el que repite, el que hacía Noelia. Noelia Campos. Ella anteriormente hacía el personaje de la secretaria. Y ahora entró Eunice a ser el personaje de la secretaria y ella a ser el personaje de Lili. Hubo muchos cambios en estos ocho años. No, la verdad que hay una energía, una química impresionante. Bueno, yo creo que también eso se genera y se transmite en el público. Claro. Hay un compañerismo, obviamente, ya somos una gran familia. Hemos vivido, una de las cosas que decíamos al aire en algunas notas es todo lo que hemos pasado estos años. Sí, ocho años es un montón de tiempo en la vida de las personas. Han pasado nacimientos, fallecimientos, bueno, momentos duros de cada uno. Si está mi viejo, separaciones también. Está papá. ¿De unas cuantas? Está papá. Bueno, fue abuelo además también. Fue abuelo también. Este pedido fue abuelo. Se está enterando ahora, papá fuiste abuelo. Y vino el Bani. Busco al hombre en mi vida, marido ya tuve. También, otra que... No, pero ¿estás en eso en tu vida o ya encontraste eso? No, ya encontré el amor de mi vida. Espero que sea para siempre. Le mando un beso grande a Fran, mi pareja, que la verdad que ya hace nueve años que estamos juntos y felices. Y con esta obra se contesta. Con esta obra hace, más o menos, hace como seis años. Porque empecé primero, primero empecé, o sea, empezamos en el Teatro del Centro con otro, con un elenco de tres, donde estábamos, bueno, hemos pasado un montón, Jenny Galván, Marielena Pérez. ¿No estaba Natalie también? ¿No estuvo Natalie? Estuvo Natalie, estuvo Gaby Fumía, estuvo Victoria Céspre, estuvo Carmen Morán. Yo estuve en todas. En todas. Excepto en la primera, que eran Silvia Novarese, Laura Sánchez y Marielena Pérez. Después de eso, ya las fui desterrando a todas y me quedé. Muy bien. Sí, claro, estoy vos. Muy bien. Ahora, sí. Y ahora estoy en Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. En vieja farmacia Solís, que es... Divino. Divino, sí, sí. Tiene una energía ese lugar, una mística, que es impresionante. Y estoy, bueno, estuve este sábado pasado y ahora estoy el 19 y voy a estar el 17, el jueves anterior, en Carmelo. Qué lindo, qué lindo, recorriendo el interior. Está bárbaro. Pero dijiste que estuviste en el Teatro del Centro, ¿no? Y hay mucha preocupación porque se anuncia el cierre de esa sala. Una sala que además, vos la usás con un proyecto muy interesante que tenés, ¿no? De inclusión laboral para aquellos que están empezando a formarse como actores y actrices, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, no deja de ser para nosotros una gran alegría trabajar ahí. Yo hace muchos años estoy trabajando en el Teatro del Centro. Ya, bueno, José Luis, todo el personal, Giovanna, Joao, Márgara, que son, para mí ya son una gran familia. Me abrieron las puertas con mi taller hace tres años que estoy ahí, con más de casi 60 alumnos. Feliz, haciendo las muestras los fines, cada fin de año. Y realmente me da mucha tristeza, mucha tristeza, no por mí, sino, o sea, por mí también, obviamente, pero por la cantidad de gente. Porque hay que decir, la verdad, es decir, yo soy una actriz relativamente, o directora, o docente relativamente joven. Tengo a dónde ir. Tengo hoy en día a dónde ir. No voy a dar hoy en día el lugar donde vamos a estar el año que viene, porque realmente, y se lo dije a José Luis, y lo digo con un nudo en la garganta, yo quiero hacer mi duelo con el Teatro del Centro. Es un lugar que realmente me abrió las puertas y me abrió el corazón. Entonces, hasta yo no terminar este ciclo y no terminar, obviamente las personas que ya me están llamando para inscribirse para el año que viene, les estoy diciendo dónde vamos a estar, pero públicamente no lo quiero hacer porque no es, ah, conseguí laburo. No, 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 se entiende, o sea, realmente para mí es un dolor muy grande la pérdida de este teatro y de todo lo que conlleva, a todos los que están adentro, los que realmente quedan sin trabajo. Es un lugar menos, ¿no? Sí. Para hacer obras y de corto un poco, funciona muy bien. Funciona muy bien. La verdad que es un teatro divino, la sala es tan íntima, tan cálida. Bien diferente a todas, ¿sabes? Sí, sí. Una sala totalmente diferente a todas. Estás muy cerquita, muy cerquita del público, lo tenés ahí, en algunas obras se puede romper, en la mayoría de los espectáculos que presentamos ahí se puede romper la cuarta pared y es re lindo esa relación con el público. Y entonces da mucha tristeza. Perdón, capaz que no querés abordar el tema, pero ¿la venta va por un tema de rendimiento de la sala o por cambio de dueño? No, en realidad es un tema del país, del diario El País. Del diario El País, claro. Que bueno. Del edificio. Sí. Y bueno, es un tema que es... Hay algo que, por ejemplo, yo quiero aclarar. Muchas personas me llamaron y me dijeron por qué yo no hacía una... Vieron que circularon videítos en las redes, apoyando y tratando de que no se cierre el teatro. Y yo lo hablé personalmente con el teatro y me dijeron, Vicky, agradecemos enormemente lo que están haciendo, pero no hay marcha atrás. Entonces, realmente dije, bueno, no quiero dar una esperanza de algo que realmente no va a pasar. Capaz que nos equivocamos todos y mañana me dan la sorpresa de que no cierra, pero en realidad hasta hoy la noticia es cierra el teatro. Cierra el teatro. Claro, claro. Fuiste llevando en paralelo tu crecimiento personal, porque arrancaste siendo muy joven a trabajar, muy joven, y desarrollaste una carrera extraordinaria. ¿Sentís que hubo cosas de tu vida personal que el teatro o el trabajo te quitó? Y a la inversa también, ¿qué de tu vida personal te quitó de poder trabajar? Bueno, yo podría decir, siempre tenemos, el trabajo siempre nos quita tiempo, es lógico. El teatro es un trabajo que realmente es muy disparo, o sea, nos quita, no tenemos un horario fijo, podemos estar trabajando de mañana, de tarde, de noche, a veces de madrugada. Entonces eso hace que, no que nos quite lugar, yo creo que quitar nos quitan todos los trabajos. El tema es que no tenemos como una rutina. No se termina nunca. Claro, no tenemos ese horario fijo. Yo soy feliz, y lo agradezco enormemente, de la familia que tengo, de mi viejo que hoy no está, pero lo tengo y obviamente me guía todos los días en mi camino. Mi mamá, que es un sol, que es mi hombro, me apoya, me acompaña. Mi pareja, Francisco, que realmente me ayuda, me acompaña. Es fundamental. Y obviamente mi hija, que me entiende a más no poder, y me apoya muchísimo, y me va a ver a todas las obras. Y es cierto, el teatro es una de esas carreras donde uno necesita el apoyo familiar para poder dejar a tu hijo cuando estás haciendo una función. Yo he hecho comerciales, he grabado, he hecho rodajes, donde me he tenido que ordeñar para poder, por favor, un minutito, me ordeño y sigo, y ahí. Y entonces esas cosas no tienen valor en el sentido de lo que es el tiempo. Ahora, no me arrepiento de nada y considero que tengo a mi familia constituida, tengo a mi familia organizada, y me apoyan absolutamente en todo, y nunca descuidé absolutamente nada. Amo esa foto que están pasando. No, esa no. Esa no. Ay, no, esa es brutal. Esa no, la anterior. La anterior, producción. La anterior. La anterior. Muy graciosa. Hasta parezco visca. Ahora sí. No, ¿saben lo que estaba haciendo ahí? ¿Qué? Son esos momentos donde yo lo subí al Facebook y dije, son esos momentos excelentes para pasar letra. Hacía un frío de morirse, y yo tenía que repasar el lunar de Lady Chatterley, que es un espectáculo maravilloso y glorioso que hice este año. Además cambiaste un poco, ¿no? Saliste de tu zona de confort, por lo tuyo la comedia. Drama, drama total, y realmente me sentí muy cómoda. Un espectáculo divino, que el año que viene vamos a seguir, si Dios quiere. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Sí. Un placer hacer esta obra, realmente. Esos desafíos. Esos desafíos. Va más allá de lo laboral económico. Es un desafío personal. Es un desafío. 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 Un monólogo donde realmente dejo el alma, pero el alma, y con la dirección de Félix Correa, que fue un placer el gato trabajar con él, con la producción de Lourdes Moreno. Y bueno, la verdad que ha sido un gran éxito para mí como profesional, como artista, hacer eso. Y ahí subí esa foto porque me parecía, yo digo, ¿cómo el actor se las rebusca para estudiar letra como sea yo? A veces me encierro en el baño porque, claro, quiero tener mi espacio. Está la tele, allá el no sé qué, allá mi hija con no sé qué. Y entonces me encierro en el baño y estudio letra en el baño, o a veces estudio hasta las 4 de la mañana. Y ahí estaba, pasando letra, caminando, para que la gente no empiece a ver los gestos, ¿viste? Y la gente hace loco a veces. Bueno, yo en casa a veces empiezo los personajes para acá, los vecinos no van a entender nada, hay personajes de grito, de lo que sé. Este tipo se enloqueció. Dijiste que el teatro obviamente nos absorbe mucho tiempo, esta carrera, pues en realidad nunca termina, por decir, ensayo en el teatro, ensayo en casa, ensayo en todo, todo. Y más hoy en día con las redes sociales también, que está bueno, te contestá, grabar video, voy a estar, eso también te quita tiempo. Como que te secuestra. Y el secuestro fue un éxito también. El secuestro fue impresionante. En otro rol, ¿no? En otro rol, como directora, fue un placer realmente. Y reponemos a León Guevane, el, no me acuerdo si es 7 de marzo, bueno. ¿En el mismo teatro en el Anglo? Sí, en el mismo teatro en el Anglo. Vamos a estar sábados y domingos en horario central. Divino, la verdad que fue un golazo. No, además, de verdad, creo que fue la comedia éxito del año, porque hoy en día lamentablemente pasa que son funciones por fechas, fechas puntuales. Pero esto fue una temporada, la tremenda que arrancó a principios de año hasta ahora, hasta hace poco. Impresionante, un placer. Tuvimos que bajar por razones estrictamente laborales de los actores. De hecho, Smores está con Smores presidente y, bueno, y recorriendo el interior del país, que le deseamos mucha suerte. Y Pachela también. Y, bueno, tuvimos que bajar, bajamos a salas llenas, agotando. No, 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 sí, por favor. Después contame. Dos grandes artistas. ¿Qué se hacían? No, está buenísimo. Pero además, yo estaba repasando, ¿no? En tu carrera, tenés pero golazos de todo tipo, éxitos, tras éxitos. Me acuerdo que la vi en el movie. Ella en mi cabeza. Claro, claro. Espectacular era. No, esa obra fue una de las mejores obras que he hecho y que le agradezco enormemente a Omar Varela. Yo estaba haciendo Siga el Baile y Siga el Baile y yo era como nueví. Sí, ¿te acordás? Divino espectáculo, divino. Yo hacía un personaje con Rodrigo Garmendia, un personaje precioso, un personaje chico, pero precioso, y tenía un miedo, yo un miedo, porque yo decía, tengo este espectáculo para estrenar, ella en mi cabeza, y tengo que plantearle a Omar Varela que me voy a bajar del espectáculo. Y esos miedos que hoy en día uno está más plantado, uno sabe, pero en ese momento yo iba, y Omar me va a matar, me va a matar lo que me va a decir que me tengo que bajar del espectáculo. Y Omar me dijo, Vicky, eso te va a abrir tu futuro, hacelo. Y realmente se lo agradezco, Pila, porque fue espectacular. Cenamos sala, 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 fue impresionante. Divino, tremendo. Omar ya de Caledrón, comedias en la televisión. Gastos comunes, mañana será otro día, constructores. Bailarinas, o sea. Sí, sí, la verdad que hago coreografías también para los espectáculos de las obras en inglés en el anglo. Oh yeah. Oh yeah. Sí, cállate, cada vez que me hacen eso, yo soy un queso con el inglés, yes, no, voy a estar poniendo mal, le digo, por favor, las... What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Claro, pero... Digo, por favor, tradúzcanme las letras de las canciones, porque yo me inspiro con las letras, ¿no? Es la musiquita, es lo que dice. Eso lo grabo. Entonces digo, por favor, las letras traducidas y después... Y se extraña la televisión, ¿extrañas un poquito la televisión? Es extraña, a mí es un palo que me gusta mucho, me gusta muchísimo y me quedo, sí, con el contacto directo con la gente, pero me encantaría volver a hacer ficción, este año hice una película que va a salir el año que viene, El Puente, y bueno, me encanta, me encanta lo que es ficción, lo que es cine, me encanta, lo disfruto muchísimo, pero bueno, es algo que está en el debe, creo, hoy en día en los medios y ojalá que se vuelva a retomar todo el tema de la ficción en el Uruguay, que es algo tan lindo. Ojalá que sí, artistas hay de sobra, así que solamente falta la tarasca. Escuchame, hiciste esa obra drama, tú eres una tipa que se te identifica con la comedia, en una obra sos drama, drama, en otra es comedia, comedia, ¿te gustaría una obra que tenga la mezcla de las dos? Porque también es maravilloso el desafío como actor de hacer ese quiebre. Por supuesto que sí. En el momento de segundo de pasar de ja, 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 como digo yo, al drama total. Bueno, de hecho te cuento que en Busco al Hombre de mi Vida, Marido, ya tuve, me gozo al máximo con una, ni siquiera es una escena, te digo, es como una, un parlamento que digo donde quiebro y dejo al público que pasó de la risa y quedan así, porque yo empiezo a lagrimear ahí en esa parte y después salgo enseguida y la gente queda como diciendo no sabiendo nada, como los bebiste transformarse de la... Esos personajes son los desafíos. Esos personajes son los desafíos. Sí, me encanta. Y sos docente además, ¿no? ¿Vos te das cuenta cuando viene alguno ya? Sí, tiene pasta. Tiene pasta, porque además también es al otro. Capaz que hay alguien que no tiene esa madera natural, pero tiene una contracción al trabajo realmente extraordinaria, o sea, le pone mucha garra. Y vos estás ahí, ¿no? Tratando de sacar lo mejor de cada uno, pero... Sí, hoy en día ya uno tiene como ese dominio visual y emocional y como de piel de saber quién está por ese camino y quién realmente de repente le cuesta, pero decís, este va a ir porque le pone tanta garra y tantas ganas que va a salir como sea. Y sí, y hay muchos otros que de repente te dejan al revés. Uno como que se ilusionó y decís, este loco, pensar que... O loca, no importa. Qué bueno que hubiera sido que le hubiera metido más garra y salir adelante. Yo estoy feliz con el taller. Cuando yo egresé de la escuela municipal, esto lo digo siempre porque es una realidad, cuando yo salí de la ESMAD, salí feliz porque yo conseguí trabajo el primer día que entré a la ESMAD. O sea, yo entré a la ESMAD y ya entré con trabajo. No te digo el primer día, pero el primer mes ya empecé a contactarme y la gente me empezó a ver trabajando ahí y de ahí salió un casting y de ahí salió un concurso y no paré. Entonces salí becada para la Comedia Nacional por un año, que era la beca que te daban por un año, y la rechacé. Cosa que todo el mundo me tiró palo y me dijo de todo, cómo vas a rechazar esa beca. Que no era en realidad por un tema de rechazar la beca, cosa que me parecía maravillosa y me parece una oportunidad increíble. Sino porque yo tenía muchísimo trabajo y me entró como el pánico de decir, yo entro a la beca y me pierdo todo. Yo tenía más de cinco trabajos cuando salí de la escuela. Olvidate. Entonces dije, bueno, eso realmente no me lo puedo perder. Y ahí fue cuando, estando acá, dando clases, yo decía, no quiero que le pase esto a mis alumnos. Yo quiero que salgan con la capacidad, de hecho les voy a decir algo, mis alumnos a fin de año, las muestras que yo hago se cobran y ganan dinero. Ah, maravilloso. Claro, eso es muy bueno. Ah, sí, claro. Ganan dinero. Obviamente hay una parte que va para el taller en sí y otra parte se divide entre ellos. Está buenísimo. Voy a empezar a estudiar contigo, ¿sabes? ¿Viste? ¿Por qué no me he dicho nada? Olvidate. Porque me parece que está bueno que ellos sepan que es un trabajo, que esto se cobra, que esto hay que valorarlo, que no es una cosa solamente por amor al arte. No, no. Yo vivo de esto. Yo soy mi empresa y también lo agradezco a Francisco, a mi pareja, que me apoya y me impulsa y él es un gran empresario y me va indicando. Y entonces esta oportunidad de poder hacer, y que también me abrió las puertas el Teatro del Centro para hacer mi proyecto de inserción laboral para los alumnos del taller, es increíble. Hicimos a mitad de año una obra, llamó La Última Virgen, con un éxito rotundo. Agregamos cuatro fines de semana fuera de lo normal, en horario central, porque las funciones que yo propongo son entre semana precisamente para no quitar el trabajo a los actores profesionales. Pero bueno, la obra funcionó y pasó a ser como una obra profesional. Y ahora el año que viene reponemos en el Teatro de la Candela. Impresionante, nos fuimos a Rivera con sala llena de 400 espectadores. Y ahora estamos con despedida, despedida, los jueves a las 21 horas, una obra que es de Alejandra Escaso, escrita por ella, que nos dio también la oportunidad de volar con la imaginación y agregar y disfrutar. Y estamos con un elenco divino de profesionales y alumnos. Espectacular. Gracias. Gracias.